¿Contra los malos o verdes de la calle? Es lo más abajo, ¿no? ¿Más abajo? No, ahí... No, o sea, como fuera del rarretico. O queda demasiado... Un poco descalgado, ¿no? Vale, pues... No, queda más gracioso como parte. No, queda más gracioso. No, queda más gracioso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!